En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de los Padre y de Cristo, fruto bendito del vientre de María, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús decía a sus discípulos, No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Yo les diré a quién se les parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que queriendo construir su casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Quisiéramos poder poner sobre sólido cimiento el proyecto de nuestra vida y por eso en este mes de la Biblia nos acogemos especialmente en una renovada y entusiasmante lectura de la palabra para que los cimientos de nuestra vida, digo, sean sólidos. Y no sólo los cimientos, sino finalmente los frutos que demos sean frutos buenos, como los que espera cosechar Cristo Jesús de cada uno de nosotros. Y el mejor de los frutos, por cierto, es el propio Cristo, que vino al mundo como fruto bendito del vientre de María. Ese mismo Jesús quiere seguir haciéndose carne en cada uno de nosotros y quisiera a través de nosotros fructificar para que muchos más tengan acceso a su palabra. Siguiendo el ejemplo de María, abrámonos a acoger esa palabra, a que esa palabra se haga carne en una lectura sólida, constante, ojalá cotidiana, meditada, reposada en el corazón de cada uno de nosotros. Que esa palabra de Dios pueda llegar a dar frutos, como nos dio a María la Virgen. Se lo pedimos al verbo hecho carne, al que vive y siempre entre nosotros, ahora y por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentablemente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, como ella, sepamos dar frutos, acogiendo la palabra, como ella la hizo, que les bendiga así el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.